¿Sabe cuánto le agradecemos que se haya tomado el tiempo y la molestia de venir? Ni lo diga, señora... Ah, ya me iba, ya de hue... Me iba a contestar, o sea, perdón, malísimo, malísimo. Pese por saludar, señora... Bueno, bye. Es que distribuya la fotografía de Damián Gallardo en todos los sitios que usted considere pertinentes y que den la noticia a los medios para su pronta captura. Su pronta captura. Su pronta captura. ¡Maldita sea, contesta! ¿Una vez más? ¡Maldita sea, ¿por qué? Cuatro. Edición, chequen mi chique. Ok, estoy grabando tomando... Chequen mi chique. Edición. Capítulo 107. No, ya lo voy a tirar, señor. Cuatro, tres. Dice porque no es justo que a nuestra empresa le desangre un ampón. Un... Un... ¿Un tambor? ¿Un ampón qué, qué? ¿Le levantas, por favor? Qué raro hable, o sea, como... Perfectamente que siempre sé lo que sé hacer, sé lo que sé hacer, sé lo que sé hacer. Vaya de lo que... Ay, no, perdón. Es que me equivoqué. Ay, perdón. Sé lo que sé. Ay, no, perdón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!